Bueno, me conocéis, estoy aquí porque creí en su momento en el proyecto de Pedro Sánchez y sigo aquí porque todavía estoy comprometido con este proyecto. Formo parte de un consejo de ministros del que estoy sumamente orgulloso y que creo que hemos trabajado, aún en condiciones muy difíciles, con muchísima eficacia en todos los problemas urgentes del país. Sabemos quién llevará a España si nos votan, sabemos quién llevará la economía, son dos mujeres extraordinariamente capaces. Entonces, ¿quién llevará a la economía si no? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿El de la burbuja y la campana de Bankia o uno que viene de la Coca-Cola? Estamos en un momento en el que necesitamos un gobierno fuerte, creíble, responsable, pero también progresista, como tenemos en la comunidad valenciana. ¿Vale la pena un último esforzo? Pues, a los que nos han votado en abril, les demane que, por favor, confíen en nosotros una otra vuelta. Está fuera de tiempo, señor. Y ya está.